Bueno aprovecho también para mostrarles los precios de las computadoras La MacBook Pro de 2020 está a $1,120 Esta otra MacBook, que es la que yo uso para editar los videos Esta, muy buena, la acabé de comprar, está a $1,175 Y una cosa si les digo, importación de Amazon es mucho más costoso que comprarlo acá Yo la importé de Amazon y me salió mucho más caro que este valor aquí Aparte tienes que esperarla, que llegue en buen estado, que todo esté bien La verdad que estos precios aquí son muy, 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 muy buenos Estos precios aquí son excelentes Esta es la nueva Esta otra que es la Esta sería la M2 con 8 núcleos También Tiene un precio de $1,260 Excelente computadora Esta ya sería la Pro, la grande Esta sería la Pro, la grande $2,430 Con M2, $2,100 Esta es $2,100 Esta es $1,600 Esta es $1,600 Esta es $1,600 Con $512 De discoburo, una máquina y está más barata, vean Porque es M1 $1,845 Excelente Y recuerdo que estoy en casa Nisei Acá en la tienda oficial de Apu Ok Recuerda que estoy en la tienda Nisei Recuerda que estoy en la tienda Nisei Vectorizada acá en Nisei Todo Apple este sector Excelente Esta tienda también es grande Y otras cosas Celulares de los cuales ustedes no quieren ver precio O no es este video para hacer Eso bien Ay suicide Ay 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 Gracias.